El Ayuntamiento de Leganés ha cedido ocho parcelas de nuestra ciudad a la Empresa Municipal del Suelo de Leganés con el objetivo de construir 668 viviendas públicas. El próximo jueves se reúne el Consejo de Administración de MSULE, de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés, en el que están representados los siete partidos políticos que configuran el Pleno de Leganés con el objetivo de aprobar este plan de vivienda. En la propuesta se recoge la construcción de 350 viviendas en venta y 318 viviendas en alquiler, lo que supone un claro apoyo a la vivienda en alquiler de nuestro municipio y esperamos, por tanto, que este plan sea ampliamente apoyado por todas las fuerzas políticas.